Bueno, no sé si tanto como cuidar el bolsillo porque cada vez es más difícil y habré de cambiarle ya calificativo al almuerzo gasolero porque con lo que aumentó el gasoil ya también va a estar complicado. De hecho el gasoil aumentó más que la nafta. ¿Por qué? Porque pega en mayor medida un impuesto que subió y que también incide en el precio. Básicamente las petroleras anunciaron el fin de semana aumentos de entre el 4,5% y el 9,5%. Acción e YPF aumentan a partir de 4,5% en las naftas. Shell, que las estaciones Shell que opera la compañía Ryzen aumentan 9,5% los combustibles a partir de este fin de semana. Fue escalonado, esta medianoche Acción aplica el último aumento que quedaba. Entre las tres compañías operan el 90% de las estaciones de servicio del país, con lo cual el aumento se siente. ¿Qué ocurrió? Bueno, básicamente hay un traslado a precios de lo que fue la devaluación del peso de marzo. El dólar subió 11% en marzo aproximadamente. El 80 o 90% de los costos de hacer petróleo y de venderlo está en dólares. Con lo cual si sube el dólar, sube el barril de crudo y si sube el barril de crudo también aumenta en algún momento la nafta. Y las empresas ven de qué manera trasladan esa devaluación a los precios finales porque también está cayendo mucho el consumo. Con lo cual eso impide que el traslado sea del todo. Van a tener que resignar margen de venta si quieren seguir vendiendo combustible, básicamente. YPF, por ejemplo, dice que en el último semestre cayó 6,5% el despacho de combustible. ¿Cuánto tendría que valer? Ese aumento de puchito. ¿Cuánto tendría que valer el litro? Es una buena pregunta. La verdad que yo creo que tendría que valer lo que vale. Lo que te están cobrando porque de hecho hay libertad de mercado, o sea, no hay un precio regulado en este caso. Lo que pasa es que ahí empieza a jugar cuál es el margen de ganancia de la empresa, de la petrolera. En este caso, las que aumentan menos resignan un poco de margen para vender más o para tratar de vender lo mismo. Y las que aumentan más dicen, bueno, yo priorizo no perder mi margen y que el consumidor pague lo que yo creo que vale la nafta. Con lo cual tenés en este caso cierta competencia, tenés competencia, digamos, entre las empresas grandes. Y por eso tenés tanta disparidad de precios. Por ejemplo, el litro premium, el litro de nafta premium de Shell, que es la más cara, en la ciudad de Buenos Aires cuesta desde este fin de semana casi 50 pesos. 49,98. YPF lo vende a 46 y piquito y Axion lo vende a 47. Tenés unos pesos de diferencia que hacen que, bueno, que en última instancia, si vos cargabas en Shell y querés cruzarte a otra estación de servicio, puedas hacerlo y conseguir un mejor precio, o bueno, o si no, pagar lo que cuesta en estas estaciones. ¿Y lo que fue la devaluación del dólar fue lo que subió la nafta? Aproximadamente sí. En el último año la nafta subió 65% y el gasoil subió un poquito más, 75%. La devaluación en un año fue del 100%, mejor dicho, la suba del dólar fue del 100%, pero te digo, digamos, entre el 80 y el 90% de los costos de una petrolera están dolarizados. Con lo cual, si vos haces la transgresión, básicamente dólar y nafta van más o menos de la mano. El otro día entrevisté al físico teórico Juan Martín Maldacena. Él dijo, nunca he tenido un economista que me explique satisfactoriamente la cuestión de la inflación. O sea, hay explicaciones, pero nunca le han explicado a este físico teórico coherentemente la inflación. Y dio también como ejemplo esto, cuando bajó el dólar no bajó la nafta en el mismo porcentaje. Exacto, sí. Sube el dólar, 10%, la nafta sube 10%, baja el dólar 10% y la nafta no baja 10%. No baja 10%. Y hay una explicación que dan las petroleras en este caso. Cuando bajó el dólar, enero, ¿te acordás de enero que el dólar estaba debajo de la zona de intervención? Que el Banco Central compraba, sí, compraba dólares, bien digo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Subió un impuesto. El impuesto a los combustibles líquidos, que se ajusta trimestralmente, subió en enero. Y por lo tanto, la baja del precio de la nafta, que bajó un poquitito, creo que 1%, 1,5%, fue menor a la que hubiera ocurrido si ese impuesto no subía. No subía. De hecho, este impuesto que te digo, volvió a subir en marzo, pero el gobierno, en acuerdo con las petroleras, decidió desdoblar esa suba en marzo y abril. Por lo tanto, este aumento de la nafta que estamos viendo ahora, tiene dos componentes. La suba del impuesto, que debían de marzo, y además la suba del dólar.